¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de a todo motor. Hace ya un año y medio largo que nos venimos haciendo compañía todos los días, prácticamente todos los días de la semana. Bueno, arrancamos esta semana, yo entiendo, con un invitado de lujo, un invitado para mi gusto personal, de aquellos que nos pueden motivar a nosotros, y fundamentalmente por ahí a nuestros hijos, a la gente joven, a llevar un camino por ahí para otro lado. Y no estoy hablando exclusivamente de automovilismo, no tiene por qué ser el automovilismo. Pero sí por ahí que esta charla que vamos a tener en un ratito con Sergio Ringland, tal vez motive a alguno, ¿no? Ha pasado tantas veces en a todo motor esto, que digo, ¿por qué no esta noche? Porque nuestro invitado de hoy realmente es un lujo para mí poder charlar con él. Tiene una trayectoria en el más alto nivel del automovilismo mundial tan importante, que digo, ¿no? Por ahí le pasamos un plumerito alguno y arranca, y seguramente puede llegar a pasar. Bueno, quiero saludar a un montón de amigos que están por ahí, Fabio Tejedor, Ángel Abó, que está por ahí, Néstor Sánchez, increíble, Pablo Buscovi en Tucumán. Me voy acordando prácticamente ya con nombre y apellido y lugares, ¿eh? Eduardo Labore, que llegó 19 y 17. Guillermo Giacove, bueno, a todos, a todos les digo que si quieren venir a Experiencia Fangio, que se anoten que está ahí 28 y 29 de agosto, reserva tus lugares. Manuel Alcuaz, ¿eh? Lo tenemos por ahí, desde Miami también nos están siguiendo, Sergio Irusta, Fabián Taúl Moreno, Adrián López, increíble, increíble la cantidad de amigos que están acompañando, amigos y amigas también que nos están acompañando en esta noche de a todo motor. Del otro lado, en Inglaterra, lo tengo a este señor, Sergio Ringland. Hola, Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Rubén, buenas noches, hola a todos, un gusto y, bueno, lindo estar en tu programa porque la verdad que lo vengo siguiendo yo también de vez en cuando y es lindo estar ahí. No me digas que me muerdo orgullo. Sí, ¿por qué no? Oíme, son allá 12 de la noche, ¿no? Acá son las 12 de la noche, sí, sí. Bueno, no quiero ni demorarte un minuto porque ya es hora de estar durmiendo. Sergio, yo decía recién de que este programa tal vez motive a alguno a seguir tus pasos o algo parecido, digamos, o algo parecido. ¿Qué estudiaste vos? ¿Dónde estudiaste? ¿Y a qué edad dijiste lo mío van a ser los autos y no otra cosa? Yo creo que debería tener 4 o 5 años cuando dije eso. Sí, 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 no, fue la locura de los autos desde que tengo uso de razón. Y, bueno, después estudié, fui a la escuela industrial en Neuquén, siempre con la motivación de querer meterme en los autos de carrera y después estudié ingeniería industrial con orientación en mecánica en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, pero no solo en Bahía Blanca. No, 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 yo me crié en el Valle, o sea, yo nací en Buenos Aires, pero mis padres ya vivían en el Valle. Y nos fuimos moviendo en distintas ciudades del Valle porque mi papá tenía empresa constructora y donde había obras de infraestructura, ahí estaba él. Y terminamos, justo cuando fue mi secundario, estábamos en Neuquén. Sergio, ¿y cómo fue que te metiste en el automovilismo? Porque, a ver, por trazar una línea nada más, a mí me surgió la posibilidad de correr de casualidad, podría no haber sucedido. ¿En el caso tuyo? No, me metí de toda la vida, de chico. Era pasión por los autos que tenía y no había carrera en la zona que me perdiera o taller que me perdiera de ir y pararme y pasarme horas mirando cómo se trabajaban en los autos. Por eso te digo, arrancó de chico, chico, bien chiquito. Enfrente a mi casa, yo me acuerdo, tendría 6, 7 años, había uno que tenía una cafetera, que para mí era una alfeta. Y el hijo de él tenía la damía. Entonces el papá nos subía en la falda a uno a la vez y nos llevaba a dar vuelta a la manzana. Imagínate lo que fue para mí eso. Qué suerte, qué suerte que compartimos también, que no tuvimos que pensar mucho. Desde nacimiento sabíamos lo que queríamos hacer y eso es una suerte. Es una suerte, sí, 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 sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y poder vivir de lo que a uno le gusta. Yo digo siempre que en algunas cosas uno pagaría por hacer eso y resulta que están pagando. Sí, exacto. Y eso es casi mi negocio, ¿no? Sí, 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 sí. Pero digamos que la vocación mía viene desde que tengo uso de razón. ¿Me dejás que presente el programa y arrancamos con un poco de todos los autos? Dale. Bueno, vamos a presentar justamente a Renault Argentina, que es la empresa que auspicia, una de las empresas que auspicia, este a todo motor. Etma, crucetas y tricetas, desde Rafaela, para el turismo de carretera, el SuperTC 2000 y para todo el automovilismo. Davicom. Davicom es la empresa de alquiler de radios más importante de la Argentina. RUSS, Río Uruguay Seguros. Un seguro para cambiar. Pongo la foto de este auto y te escucho con atención. ¿Qué tiene que ver Sergio Ringland con este auto? Bueno, este auto, digamos que una vez que yo terminé mi carrera universitaria, me fui a Buenos Aires y haciendo la historia corta, nos conocimos con Guillermo Kisling y él estaba, digamos, pasando de la Fórmula 4 a la Fórmula 2 y me quedé trabajando con él todo ese año, el año 79. Y, digamos, casi a fin de ese año lo contrata Ford. Entonces, yo en ese interín, en ese interín me tocó hacer el servicio militar. Cuando termino el servicio militar, vuelvo, digamos, a Buenos Aires y Néstor Carbia me presenta a Miguel de Guidi. Y más o menos como que le ordeno a Miguel de Guidi que me contrate. Porque Néstor era así, él no te pedía las cosas. Te las ordenaba, si te acordás. No, personaje único. El Barba yo lo quería enormemente y a su familia y todo, ¿no? Y bueno, así empecé a trabajar con Miguel para preparar estos Berta y yo ya esta idea de los pontones aerodinámicos ya los había empezado con Guillermo, pero como Guillermo se pasó a Ford, no los pudimos terminar de hacer. Habíamos empezado a hacerlos. Entonces le di la idea a Miguel y le digo, mira, le hacemos estos pontones para que tengan carga aerodinámica y toda la historia, con las polleritas. Y bueno, no se podía negar mucho porque en Europa estaba ganando el Lotus 78-79 con efecto suelo, o sea que el efecto suelo era el boom en el automovilismo en ese momento. Entonces las hice y personalmente con mis manos. No solamente las dibujé, porque en ese momento Miguel tenía dos mecánicos que se ocupaban del armado de los coches y él se ocupaba del armado de los motores. Sergio, y cuando vos le pones a un auto de estas características, le pones estos pontones con efecto suelo, entiendo yo y te ruego que me corrijas, cambia todo el auto, cambia toda la suspensión, los neumáticos laburan de otra manera. No sé, estoy preguntando. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no era tanta la carga que le poníamos, o sea, no es que duplicamos la carga aerodinámica, pero la incrementamos muchísimo. Podíamos correr con menos ala, podíamos correr con menos ángulo de labio, teníamos ventaja, no una gran ventaja, pero una ventaja pequeña que nos permitía ir más rápido que todo el resto. Bueno, y digo, cuando un auto tiene estas ventajas aerodinámicas como piloto, también te tenés que meter de una manera distinta en la curva, usarlo todo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya, digamos, el estilo de manejo se tiene que adaptar. Cuanto más carga aerodinámica tenés, el estilo de manejo va cambiando. Qué notable, qué notable. Digo, introducir todos estos cambios en estos autos tiene que haber sido para vos un antes y un después y para los pilotos que manejaban estos autos también algo distinto. Y sí, 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 eso, digamos, justamente, digamos, el salto de calidad que hicimos con este auto fue lo que motivó a Enrique a venirse a correr a Inglaterra y a pedirme que venga con él. Porque así es como me vine. Mirá, 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 mirá lo que es la maravilla de las redes sociales. El señor, amigo mío, Pedro Pasadores, dice, con esos pontones me ganó en el autódromo con Benambo. Es cierto. Nos encontramos de casualidad con Pedro hace un par de años en Zárate, creo que era, no sé si fuiste, que está entre Rosario y Buenos Aires. Sí. Y de casualidad y nos acordábamos de esto. Pero vos fíjate los remachecitos y eso, cada uno, me acuerdo yo ponerlos, ¿no? Ahí se ven, ahí se ven perfectamente bien. Sí, sí, ahí se ven bien, ahí se ven bien, sí. Y corrieron ese año y después al año siguiente ese mismo auto lo usó Juan Manuel, Fangio. Sí. Y por las fotos que he visto parece que lo fabricaron en serie porque había muchos coches con los mismos pontones. Ah, mirá, mirá. Conociéndolo a Miguel no me sorprendería. Yo me acuerdo perfecto la época de Miguel de Guidi, claro, porque vos hablabas de Miguel y Miguel de Guidi. Miguel de Guidi, sí, sí, sí. Exacto. Con Juan Manuelito arriba del auto y las explicaciones de Guidi, te digo, había que bancarlo. Pero había cada personaje en esa época, Dios mío. Pero Miguel era el, digamos, el pope de la categoría, ¿no? En todo sentido. Sergio, y la idea siempre tuya fue estar en Europa, moverte en categorías internacionales o en algún momento como al 99% de nosotros el automovilismo argentino nos atrapó y nos dejó acá. No, yo siempre tuve la idea fija. Siempre tuve la idea fija. La idea mía era diseñar coches en, qué sé yo, en donde, digamos, para Fórmula 1, por prototipo. A mí me gustaba, cuando yo estaba en el secundario, me gustaban mucho los espor prototipos, que era la época de los Porsche, la Ferrari, 330, los Alfa y todos esos, me encantaban esos coches y dibujaban, yo esos coches, digamos, dibujaba coches inspirados en eso, ¿no? O sea, para esas categorías. Bueno, me hace sentir un poquito mejor porque a veces uno, cuando recuerda la época del colegio, yo también, yo dibujaba bautito, sin conocimiento, por supuesto, pero, mientras la profesora hablaba de historia, yo hacía, como vos decís, Ferrari 330, ¿no? Sí, yo tenía, yo tuve la suerte de que mi papá, siendo ingeniero, en mi casa siempre hubo un tablero. Ah. Entonces, este, el dibujo técnico para mí era, digamos, este, la extensión de mis dedos, básicamente, o sea, desde que tengo uso de razón que yo me sentaba en el taburete de mi viejo a diseñar en ese tablero. Y ese tablero lo usó mi viejo hasta sus últimos días y todavía está en su casa. Mirá vos, mirá vos. sí. Y ahí estoy con, ahí estoy con Venamo en Silverstone, con el RALT. ¿Qué tal era Venamo como piloto? Muy bueno, muy rápido, muy, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, sí, 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 sí. Este, era joven, impetuoso, pero muy rápido y estaba aprendiendo muy bien. Estaba aprendiendo, digamos, la parte técnica, la parte, digamos, la finez de manejar, este, la estaba aprendiendo muy bien, ¿no? Es una pena que la carrera no la haya podido seguir. Sí, perdóname, Sergio, te interrumpo con una pregunta que sé que te va a divertir. A ver. Fernanda Massini dice, Rubén, pregúntale a Sergio si todavía tiene en Londres la parrilla que le llevé al autódromo. Soy piluso, dice. Decirle que sí. Decirle a piluso que sí, que justamente, justamente esta semana, pasado mañana, viene un albañil para hacerme toda la parte de ladrillos de nuevo porque la original la había hecho con ladrillos normales y obviamente los ladrillos normales no te duran mucho. Entonces, ahora me compré un palet de ladrillos refractarios y el miércoles viene el albañil a hacerla. Así que decirle que sí, que todavía tengo la misma parrilla. Increíble. Porque se llama el, preguntarle si se acuerda cómo se llama el que lo fabrica. Ah, no sé. En Juan B. Justo. Bueno, ya va a aparecer. Oíme, estábamos hablando de Benamo, ¿no? Sí. Me decía que era joven, un tipo rápido. Muy rápido. Más allá del tema económico, mucho más allá del tema económico, ¿qué tiene, qué condición tiene que tener un piloto, según vos, para poder bancarse lo que es correr en Europa de manera consecutiva? Lo que hizo Reuteman, por ejemplo. Claro. Hay que tener una fuerza de voluntad muy especial. Hay que tener fuerza de carácter también, porque hay que bancarse cosas. cuando te desarrayas de tus raíces, no es fácil. O sea, yo me acuerdo que Loli siempre decía, cada vez que le preguntaban, él tenía la muletilla de es muy difícil. Es muy difícil. Cuando yo llegué a la Fórmula 1, la muletilla mía era el Loli se quedó corto. Mira, mira. ¿Por qué decir, Sergio, por qué es tan duro? Es duro porque estás fuera de tu área de confort. Estás fuera de tu ambiente, fuera de tu cultura. Tenés que aprender un lenguaje nuevo, una cultura nueva. Yo hasta tuve que aprender a manejarme en pulgadas y libras para darte una idea. Sí. ¿No? Hoy día es todo métrico, pero en aquella época no. O sea, que el, digamos, el giro mental es considerable. O sea, definitivamente, digo, hablándole a aquel papá o aquel chico que cree que maneja fantásticamente bien y que por ahí lo hace fantásticamente bien. Sí, sí, sí. Digo, es una partecita de eso. Es una parte muy importante, pero la parte, digamos, de, de, la parte de, de, de carácter, de, 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 ¿cómo te podría decir? Sin, sin querer parafrasear una frase que, que, que nos trae malos recuerdos, vocación de servicio. Sí. Hay que tener esa vocación de sacrificio, esa vocación de sacrificio, esa, que no te moleste el sacrificio, que no te moleste el sacrificio. O sea, pereza es lo único, eso lo tenés que dejar enterrado en algún lado, porque no, 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 no tiene lugar. O sea, si, si yo le puedo dar el consejo a alguien, es eso, estate dispuesto a trabajar día y noche. Y si es necesario, a comer salteado. Bien, bien. Seguimos avanzando. ¿A quién estamos viendo acá? Esto, yo después que, este, ya cuando Enrique estaba un poquito más encaminado en su carrera deportiva, a mí me contrataron de una empresa chiquita que se llamaba PRS, que ahí se ve al costado más o menos, el PRS, que fabricaban Fórmula Ford. Y, bueno, me contrataron primero porque ellos tenían un piloto argentino, Joaquín Cañas, y necesitaban un mecánico que hablaba, que hablara castellano. Y yo, en ese momento, me había quedado con 30 libras en el bolsillo, un auto viejo y una computadora. Era todo lo que tenía. Sí. O sea que, una semana más y no sé cómo iba a ser. O sea que, cuando me contrataron, me quisieron contratar como mecánico, yo dije que sí. Aunque de mecánico, si yo sé de mecánica, pero no tengo las manos para trabajar rápido. Sí. No tenía las manos para trabajar rápido. Entonces, claro, cuando ellos me vieron trabajar de mecánico, se dieron cuenta que yo de mecánico tenía poco. pero de criticón tenía mucho. Entonces, yo les empezaba a decir a ellos que el auto este que tienen, esto no va a andar por esto. Este auto no va a enfriar porque el radiador no está bien. Este auto no va a doblar porque la suspensión es... Y el dueño se empezó a encrispar conmigo un poquito. Y un día fuimos a probar al principio, cuando yo recién había empezado a trabajar con ellos, ¿no? A la semana o a las dos semanas. Fuimos a probar una trompa que había diseñado el dueño del equipo a Snetterton. Y yo le había dicho a él, esa trompa va a calentar. Y estábamos ya casi en octubre. O sea que hacía frío. ¿No? Y el tipo me mira... Te digo que el tipo hoy es uno de mis mejores amigos. Los dos hermanos de PRS. ¿No? Me mira y me dice así medio sobre... Y vos, ¿qué sabés? Le digo, yo te digo lo que a mí me parece. Entonces, vamos a Snetterton, probamos. En esa época el que probaba era un mexicano que se llamaba Gianfranco Calais. Estaba Gianfranco y Joaquín. Eran los dos pilotos. Sale a dar una vuelta con este auto, da dos, tres vueltas y entra con el agua 120. ¿No? Entonces, el dueño me mira así de costado y me dice ¿Vos sabías que iba a calentar? Y sí, le digo yo, porque no tiene salida de aire eso. ¿Y vos qué le harías? Y le digo, yo le haría un agujero arriba, una salida así con una chapa de aluminio del radiador y ya con eso al tener salida va a enfriar. Bueno, me dice, si sabés lo que tenés que hacer, ahí tenés chapa y tenés tijera, hacelo. nosotros no vamos a almorzar te traemos un sándwich y bueno, se fueron a almorzar. Cuando volvieron estaba hecho. ¿No? Y claro, yo le había cortado toda esa trompa que él había hecho con tanto amor en fibra de vidrio, yo se la corté toda y le remaché unas chapas de aluminio, qué sé yo y me mira así y me dice espero que ande me dice porque esta trompa me costó un fangote me dice ¿no? Este bueno, salió, dio no sé cuántas vueltas, volvía, el agua siempre a 80, siempre a 80 y el tipo me dice evidentemente sabía de lo que estaba hablando y el piloto se venía quejando que el auto se iba de trompa se iba de trompa y no lo podían no lo podían poner a punto. Entonces yo le digo ¿y por qué no le ponés la barra más dura que tenés adelante? Y me dice ¿vos estás loco? Y si se va de adelante le digo voy a poner la barra que tenés más dura porque tenía los resortes así claro, cuando el auto rolaba un poco más se ponían horizontales los resortes ¿no? Y no había manera de llevarlo entonces el auto lo que había que pararlo era que rolara adelante claro empezó a andar ¿no? Y y bueno entonces cuando veníamos de vuelta los dos hermanos y yo venía sentado en el medio y en el camión ¿no? Y me dice bueno mañana me dice no vas a ser más mecánico del equipo me dice ahí en la oficina tenemos un tablero te vas al centro a comprar todo lo que necesites de lápices compás y lo que necesites me dice y te vas a diseñar la trompa que me rompiste y la suspensión delantera esa que estabas hablando de los resortes y bueno y así arranqué y al poco tiempo me dice bueno te animás a diseñar el auto para el año que viene y ese es el anaranjado que ves ahí ese auto ese auto corrió en Estados Unidos y el piloto este no este era un Formula Ford 2000 del año siguiente este auto ese auto el piloto ese eran dos los pilotos uno en la costa en la en California este tipo llegó a ser uno de los dueños de Swift no sé si te acordás la fórmula Indy si claro el auto que usaba que usaba John De La Pena este era uno de los dueños Alex Cross creo que se llamaba y el otro piloto en New York era Chip Canasi que es el que tiene Chip Canasi Racing ahora ahora los dos pilotos que teníamos de verdad tomando el ejemplo ese que vos dijiste la computadora y un sanguchito y nada más tenía digo te jugaste la vida porque si la trompa no iba bueno ahí la tenés la trompa ves porque al final la trompa de este auto es muy parecida a la que yo le digamos le modifiqué ahí este ese día no que bueno que bueno que bueno hay veces que la gente dice es el momento justo el comentario justo partiste una historia que iba por ahí para otro lado la diste vuelta en ese punto ¿no? bueno y este auto sí este auto realmente fue mi orgullo y lo sigue siendo porque vos fijate que tenía efecto suelo pero ya tenía un chasis angostito o sea que los pontones abajo el piso el perfil era ancho este y tenía tanta carga aerodinámica que podíamos ir en circuitos como como Thraxton por ejemplo podíamos ir sin alerones adelante ni atrás comparado con otros autos ¿no? y lo que nos o sea en Europa anduvo muy bien el auto ganó o sea el piloto que ganó el campeonato europeo usó mi auto todas las carreras menos las últimas ¿no? es otra es otra historia esa y este también es un piloto alemán que andaba muy bien y el auto iba muy muy bien en Europa con las Yokohama andaba muy muy bien el auto y acá en Inglaterra teníamos las 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 Dunlop ¿no? pero a último momento cambiaron el reglamento y trajeron las gomas unas gomas este japonesas también o coreanas no me acuerdo que eran que tenían un grip increíble claro el auto este estaba diseñada para las Dunlop que eran de ladrillo cuando le pusieron las otras gomas toda carga aerodinámica que teníamos me cocinaba las gomas en Inglaterra las gomas que se usaban en Inglaterra no en Europa en Inglaterra y por eso y no me dejaban correr sin alas porque decían que la fórmula Ford 2000 tenía que correr con alas y yo le quería sacar las alas porque era la única manera que iba a ir rápido ese auto pero bueno fue lindo y esta era la versión 1600 del mismo auto del 2000 el mismo chasis nada más que Fórmula Ford 1600 y sin pontones y sin alerones tenía esa ala atrás así tenía un poquito de efecto suelo adelante en el rededor y el ala esa que iba atrás y hacía las veces de deflector bueno acá hay acá hay un montón de amigos que están mandándote saludos están Daniel Gaffari y Rubén que linda nota un ejemplo de tenacidad y trabajo hay muchos que están compartiendo un poco esta idea Sergio dejame dejame preguntarte hasta dónde en este punto o en esta época si querés porque después todo cambió la opinión de un piloto te hacía variar una opinión tuya o no o era al revés era mutua en esa época no había adquisición de datos entonces vos dependías del piloto 100% para para la para la el digamos el el feedback lo que el piloto te daba o sea lo que el auto le estaba haciendo ¿no? entonces trabajar con pilotos sin experiencia era muy difícil era muy difícil porque no sabían no tenían experiencia entonces no te podían decir sí entonces ahí había un poquito de cada cosa o sea uno tenía que aplicar sus teorías y a ver el piloto que vaya lo más rápido que pueda ¿no? este y llevarse con con datos de gomas datos de acá datos de allá ir a ver el auto en las curvas a ver cómo se ponía porque muchas veces un piloto te decía el auto se me va de cola y resulta que se le iba de cola porque era la reacción que hacía él cuando se le iba de trompa ¿no? por ejemplo ¿no? y el piloto no se daba cuenta ya cuando fui subiendo de categoría y esta es ya después de PRS te fui a trabajar con con Ron Tarnak en RALP justo el año que Senna y Brandel pelearon el campeonato de Fórmula 3 por eso están los dos ahí ¿no? este y yo me acuerdo que Ron desarrollaba los coches y probaba en Senna todas las pruebas aerodinámicas y en Brandel todas las pruebas mecánicas y el campeonato lo pelearon pelo a pelo hasta la última carrera Sergio ¿y en qué punto por ejemplo un un auto es más rápido si vos me tuvieras que armar un auto ¿qué me armaría? es un auto un auto rápido estoy hablando con tendencia a irse un poquito de trompa o a tendencia a sacar la cola que personalmente es lo que a mí más me gustaba pero ¿cómo es más rápido un auto? es más rápido cuando se va de cola ¿cuándo va de cola? sí 100% pero no cualquier piloto lo puede manejar y ahí es donde ahí ya cuando estás entre entre que se va de poquito adelante o se va un poquito de atrás tenés la diferencia entre un piloto digamos que lo llamás bueno y un piloto no tan bueno y está en la velocidad mental del piloto de poder prever lo que le va a hacer el auto cuando se le va a ir de cola y que se vaya el auto de cola no a todo el mundo le gusta especialmente los autos con carga aerodinámica los autos con carga aerodinámica digamos cuando se van de cola son traicioneros porque no te avisan o se avisan se avisan pero con muy poquito tiempo entonces la velocidad mental del piloto tiene mucho que ver ahí entonces no es tanto un auto que se vaya de cola sino que es un auto que se vaya menos de trompa porque un auto un auto un auto digamos un auto con carga aerodinámica en el único lugar donde vos podés llegar a permitir que se te vaya de cola es una curva lenta donde la carga aerodinámica prácticamente tiene poco que ver pero cuando vas rápido si se te va de cola no no cualquier piloto lo va a poder lo va a poder cazar claro porque es muy difícil lo que vos decís o sea llevarle al auto despegado del piso un auto con carga es es un milímetro más y un milímetro menos estás muerto sí, sí, sí por eso es más o menos que se vaya de trompa más que nada correcto 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 bueno, viste se aprende se aprende todos los días a los 71 años sigo aprendiendo bueno ahí tenés en el mismo año que yo trabajaba en RALP en Fórmula 2 corría Jonathan Palmer sí y atrás de Palmer viene Stefan Belov Stefan Belov fue el piloto que corrió ese auto que yo le hice que yo le modifiqué en Snetterton en mi primer la semana de trabajo en PRS el auto que yo desarrollé antes de hacer el anaranjado fue el auto que Stefan Belov corrió en el festival de Fórmula 4 del año 81 creo que fue 82 81 y ese iba rápido de verdad ese iba rápido de verdad ese digamos entre Belov y Sena había muy poco era vos era vos muy muy rápido hoy me estaba acordando de él justamente con Juan Carlos Ferriño no estábamos acordando de él porque vimos una una este una una maniobra en Uruch donde 3 3 GT entraron juntos y yo le digo esa sabés cómo entrar pero no cómo salir y justamente Belov tuvo un accidente ahí que le costó la vida cuando llega a Mónaco por ejemplo en el calendario llega a Mónaco ahí lo tenés que claro que justamente esto cambia todo me parece a mí estoy preguntando no estoy asegurando nada porque en Mónaco estuve caminando así que lo único que te puedo asegurar es que hay pavimento abajo digo pero pero cambia todo la puesta a punto la manera de tener una carrera la estrategia todo 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 porque en Mónaco ni con hoy en día ni con DRS puede pasar o sea en Mónaco no es una cuestión aerodinámica sino que no hay donde pasar no hay espacio muy angosto entonces la clasificación es fundamental fundamental hoy en día tenés los cambios de goma el circuito es un poquito distinto pero en la época que yo estaba yendo a Mónaco en esa época no se cambiaba en goma o sea así como largabas llegabas era una puesta a punto distinta totalmente totalmente así es un auto digamos un buggy más que un auto en tu caso por ejemplo cuando cuando estabas diseñando para Williams o estos autos que estábamos viendo acá este este es el Ram este fue el primer auto de Fórmula 1 que yo realmente tuve más injerencia el del año anterior cuando yo llegué a Ram ya estaba hecho el auto o sea quedaban muy pocas piezas por diseñar este sí de este auto yo hice todo lo que era el monocasco la carrocería y la parte digamos interna de toda la de toda la suspensión delantera el cockpit y todo eso esa era un poco la pregunta que te iba a hacer digo en tu caso no es cuando hablamos del diseñador de un auto no es el diseño completo de un auto o sea tenés partes específicas que son tuyas y hay otras que hace otro bueno en este caso los que diseñamos este auto fuimos yo siempre digo que fuimos dos y medio porque cuando llegó Gustavo al equipo yo ya estaba Gustavo ya venía con digamos con mucha experiencia él había trabajado en había hecho auto ya en Fórmula 1 vino y él fue el que digamos el que diagramó el concepto de este auto es muy parecido el concepto a lo que él había hecho en ATS ahora los únicos que había para dibujar eran él y yo no había más al final del proyecto tuvimos que contratar un dibujante que no dibujara los brazos de suspensión y los portamasas porque ya no llegábamos a Brasil no llegábamos y trabajábamos 12, 14 horas cada uno ya te digo yo hice todos los dibujos del monocasco de la carrocería todo lo que era material compuesto lo hice yo y todo lo que era la caja de cambios portamasas radiadores el motor la parte del anclaje del motor todo digamos toda la parte mecánica gruesa la hizo busca y creo que él diseñó los alerones también porque había que hacer de todo había que hacer lo que viniera y lo que nos quedó colgado no había quedado colgado era lo más fácil que eran los brazos de suspensión y llegó un momento que no estaban no estaban ni dibujados estaban entonces tuvimos que llamar a un diseñador a un dibujante para que nos dé una mano al final o sea que vos fijate que acá ya estamos en Williams que fue digamos el equipo siguiente y en este auto que es el que ganó Piqué en el 87 casi gana Mansell el campeonato del 86 este auto yo diseñé el monocasco y la suspensión delantera y Enrique Scalabroni diseñó la caja de cambio y la suspensión trasera en este proyecto ya éramos que dibujábamos full time éramos cinco y después también Patrick dibujaba cuando tenía tiempo y Frank Derny se ocupaba de la parte aerodinámica que es Frank que es el que está justo en el medio ahí este haciendo facha delante mío yo estoy atrás así medio escondido ¿no? ¿y quién era Patrick el que dirigía todo el que dirigía todo era Patrick que es el que está detrás de Nelson la cara redondita ese espacio sí y el equipo este es prácticamente el mismo equipo donde había corrido el Loli unos años antes un auto mecánicos casi todos los mecánicos eran lo mismo un auto un auto lindísimo un auto icónico en la Fórmula 1 este sí realmente y con este auto yo aprendí camiones porque trabajar en un equipo como Williams que era el equipo tope de ese momento fue digamos fue muy importante fue muy importante Sergio marcó bastante mi estilo de diseño posterior de alguna manera viéndolo hoy vos mirás este auto y decís ¿cómo pudiste hacer esto Sergio? ¿cuál sería el error que vos le ves 20, 30 años después siendo crítico con vos mismo? o sea ¿en qué ves que decís ¿cómo se me ocurrió hacer esto y no otra? una otra cosa no no te olvides éramos 5 o 6 personas que dibujábamos ahí no había tiempo de equivocarse ahí no había tiempo de equivocarse no 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 era no era como esa hora que tenés 200 200 ingenieros en la sala de dibujo y si se equivocan pasa desapercibido te diría en aquella época vos te equivocabas a la noche y a la mañana lo sabía todo el mundo no te podías equivocar y al año después de Williams fue cuando yo fui a Brabham y en el Brabham este que es el BT 56 que tenía motor el motor BMW acostado este usé más o menos los conceptos que había aprendido en Williams para la construcción del chasis y todo eso y de este auto ya diseñé mucho más yo éramos tres los digamos los jefes porque fue el año que Gordon Murray se fue a McLaren y digamos que el equipo quedó acéfalo y bueno entonces Bernie ya me había contratado a mí porque él sabía que Gordon se iba y él sabía lo que yo había hecho en Williams y bueno estaba David North que digamos que era el segundo de Gordon de toda la vida y estaba este otro muchacho de anteojos que está ahí a la izquierda John Baldwin entonces entre los tres delineamos el auto y después teníamos tres tres diseñadores más que nos iban diseñando las piezas Sergio yo acá también me ocupé de todo lo que era la parte de materiales compuestos fibra de carbono todo eso ¿de qué manera se puede trabajar en el monocasco del auto como para tratar mirá lo que voy a decir de usar la menor cantidad de alerones posible o sea ¿qué podés pensar para que este tema de los alerones que en su momento les sacabas vos a los autos anteriores influya menos o influya de la manera que vos querés bueno es justamente lo que están buscando con el reglamento nuevo con el reglamento nuevo están buscando que los alerones tengan menos efecto porque han vuelto a ser el efecto suelo han vuelto al efecto suelo para el año que viene ese es el gran cambio uno de los dos grandes cambios de la fórmula 1 para el año que viene es que utilizando el efecto suelo piensan minimizar el efecto de las alas y minimizando el efecto de las alas minimizan digamos la turbulencia detrás del auto o sea un auto con efecto suelo detrás de otro pierde menos que uno con alas bien en un ratito vamos a llegar a la fórmula 1 que viene pero bueno ese efecto suelo hoy insisto estoy preguntándote se trata de buscar inclinando el auto o sea levantando porque tenés el fondo plano desde el año 83 o 84 no sé si fue 83 o 84 es que se sacó el fondo plano y se usa prácticamente salvo con los escalones que hay después del 94 ese es lo mismo ¿no? bueno acá estoy en escudiría Italia después del BT 56 Bernie le vende Brabham a Alfa Romeo sí y Alfa Romeo en ese momento no quería ser Fórmula 1 quería ser una categoría silueta entonces Bernie le promete que le va a fabricar un Alfa 164 con chasis de Fórmula 1 y motor de Fórmula 1 Alfa Romeo y a mí mucho no me atraía esa idea yo quería seguir en Fórmula 1 y tuve la suerte o la casualidad o lo que quieras ponerle que me llama Talara para decirme de que tenía un cliente que era Lucchini el dueño de este equipo que le había encargado de hacer un Fórmula 1 y que quería que yo se lo diseñe y se me interesaba lo fui a ver a Bernie le comenté y me dice muy buena idea dice yo si me pudiera ir a Italia me iría también porque el clima ya es mucho mejor que acá me dice así que podés ir tranquilo con mi bendición eso sí me dice si Bravan vuelve a Fórmula 1 vos volvés a Bravan y bueno me fui el año ese estuve en Italia el auto este lo diseñamos entre también 4 o 5 personas yo trabajaba hasta la 1 de la mañana me acuerdo que a las 7 de la noche se cortaba la luz en la fábrica de Alara y yo me quería quedar trabajando entonces un día voy y le pregunto a uno de los muchachos que trabajaban conmigo éramos 3 o 4 le digo yo me quiero quedar trabajando acá mi familia mi hija recién había nacido y mis señoras estaban acá en Inglaterra yo estaba solo viviendo en un hotel al lado de la fábrica a qué me iba a ir a las 7 de la tarde a dónde no había un alma y aparte había que trabajar porque si no ese auto no salía imagínate que a mí me contratan en diciembre en diciembre no es que había mucho tiempo para hacerlo y me dicen no Dalar a las 7 corta la luz para ahorrar para qué me lo habrá dicho al otro día sabés cómo estaba yo con Dalar bueno a partir del otro día las luces siguieron prendiendo hasta la una en la mañana y convencí a dos de los chicos que se quedaran conmigo los que eran solteros no nosotros no no cuajaban digo cuando vos diseñas una pieza para el auto lo que sea después tenés que encontrar el tipo dentro de tu equipo o fuera que te haga que te haga exactamente en el material que vos proyectaste el diseño que vos proyectaste me imagino yo pruebas de dureza de no sé no es simplemente hice esto y salió lindo y mirá que bien que va a andar por ahí se equivoca el tipo y la pieza maravillosa no va para nada me pasó me pasó en Indianapolis en el 2004 esto es Río esto es Río 89 ahí estoy con Dave Stubbs que era el el jefe de equipo el team manager y después atrás creo que el que está atrás es Stefano Modena con la capucha hacía calor hacía calor en Río pero ahí anduvimos muy bien y acá estamos de vuelta que escudirita Alia está fíjate que es el Dallara el Dallara mío atrás está la Ferrari de de alboreto y el que viene atrás del todo es el Rial que lo diseñó Gustav porque él también se fue de 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 y a Rial a Alemania y la lucha que teníamos era con él porque éramos los únicos dos equipos que tenían un motor Cosworth aspirado todo el resto era en turno en ese momento Sergio cómo cómo se vive con un producto tuyo porque yo si fuera vos bueno hiciste un montón de cosas más pero digo si la historia para acá digo tengo un auto mío delante de una Ferrari por eso guardo la foto digo como piloto tal vez pueda entenderlo lo que significa pero qué significa para un para un ingeniero que su producto esté adelante la fórmula 1 y es 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 muy es muy este reconfortante es muy reconfortante yo las 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 experiencias que he tenido digamos en la fórmula 1 de estar adelante en la fórmula 1 o en cualquier otra categoría del automovilismo es muy reconfortante o sea no esto es Monza que viene con el ala trasera finita finita a mirar mirar por dónde bueno al margen por ahí claro conocés la foto pero digo al margen de todo fijate en el detalle para descubrir el circuito la la cómo está el ala trasera claro claro sí 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 tengo aparte tengo 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 una foto en la pared también del 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 mismo auto en el mismo circuito del Monza si si yo si yo pasara esto a la a la fórmula 1 actual hay algún piloto capaz de opinar hoy y decirte Sergio me le sacas medio gradito al alerón de atrás existe ese piloto hoy no está permitido mirá vos ya hace años ya hace años yo me acuerdo cuando cuando Raikkonen probó el Sauber y en su inocencia paró y le pidió al ingeniero que le ponga al ingeniero de pista que le ponga más ala delante el ingeniero de pista casi le pega ¿cómo venís a decir a mí que le ponga más ala decime que te hace el auto y yo te lo y yo te lo modifico te he hablado hace 20 años no no los pilotos o sea ahora tenés muchos datos pero es el ingeniero el que le dice al piloto yo no estoy muy de acuerdo con eso pero el ingeniero y lo ves en las carreras de Fórmula 1 en la televisión como a veces los ingenieros le dan consejo a los pilotos que yo me agarro de la cabeza y digo callate la boca ¿cómo te vas a poner a decirle a Hamilton que haga tal cosa o tal otra? sentate vos ahí arriba a ver qué tal te va vos sabés que es apasionante lo que decís porque uno con falta de conocimiento obviamente siempre imaginas por supuesto que son ustedes los que opinan pero que por ahí un Hamilton o un Verstappen o Fettel pueda llegar a decirte Sergio tres milésima de ni se les ocurre mencionarlo no 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 porque tenés los datos tenés los datos tenés todos todos los datos tenés tantos datos hoy en día ¿no? cientos de canales que te miden todo ¿no? que prácticamente lo que te diga el piloto puede llegar a confirmar lo que estás viendo los datos pero nada más claro de casualidad si te lo confirma es muy bueno el tipo exacto 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 pero ya por ejemplo cuando hablamos de Reutemann ¿no? que era un probador de lo mejor que hubo en la Fórmula 1 ¿no? y hoy en día sería una es una es una cualidad redundante como ser bueno con la caja claro hoy hoy es lo de menos exacto exacto en los años 60 si no sabías manejar la caja no podías correr en Minaclavero hoy en día vos le hablás a un piloto de una caja en H de 6 marchas y te dices ¿y eso qué es? sí, sí de hacer punta y taco y no sabe ni ningún motivo no, pues si tienen dos pedales nada más ¿qué punta y taco? frena con la izquierda Sergio ¿y de qué manera de qué manera todos los elementos que ustedes diseñan los prueban me imagino yo en un simulador en un túnel de viento o en la herramienta que sea ¿y de qué manera eso se refleja en la pista? o sea ¿lo que acá te da 100% bien esto es lo mejor lo pones en la pista y es tal cual? a veces sí a veces no o sea lo que vos probás lo que vos probás digamos porque siempre tenés el factor humano sí y tenés el factor que no podés modelar todo o sea no se puede hacer un modelo de todo el vehículo ¿no? o sea vos podés simular la aerodinámica ¿no es cierto? vos fíjate que por ejemplo cuando yo hice el Sauber ¿no? la diferencia entre el Sauber del 2001 y el Sauber del 2000 fue abismal hubieron muchas razones pero una de las razones ¿no? es que el modelo del túnel de viento reflejaba el auto y viceversa ¿no? Sauber siempre se quejaba de que el auto de carrera nunca daba la carga o los datos o las fuerzas aerodinámicas que se leían en el túnel ¿no? para ellos eso era es así ¿no? eso es así muchas muchas cosas y ya es así ¿no? y yo fui y les di la mala noticia de que no era así ¿no? porque el auto hay que hacerlo como uno hace el modelo de túnel de viento si vos el modelo de túnel de viento lo haces todo suavecito le pones cinta en todos lados le tapas todas las rendijas todos los agujeros todo y el auto de carrera lo tenés que hacer igual porque si lo dejás con la carrocería que se mueva toda que se mueva así que el aire entre salga y qué sé yo seguro que no se va a comportar como el modelo de túnel de viento y los números no van a dar nunca entonces una de las grandes ventajas que tenía ese auto era que el auto el diseño del auto fue hecho de manera tal que el ensamblaje del auto era de una calidad muy superior a la del año anterior y reflejaba lo que se construía en el túnel de viento la flauta o sea uno puede imaginar lo finito que es eso pero escuchándote es todavía mucho más finito el armado del auto claro sí, sí, sí es fundamental fundamental es fundamental hoy día ya la tecnología está mucho más avanzada que hace 20 años ¿no? y todos los sistemas de digamos de fabricación que que se fueron desarrollando en los fines de los años 80 en esta época y todo para el armado el juntado de las de las partes de la carrocería todo eso ha avanzado muchísimo ¿no? y ha avanzado muchísimo porque hoy en día o sea desde hace ya fines de los 80 de la época esta que este auto por ejemplo fue el último auto que hice donde la maqueta del monocasco fue hecha a mano con plantillas la carrocería y el monocasco que digamos fue el último auto que yo hice a mano ya el el BT60 ya estaba hecho en una máquina de cinco ejes o sea lo tenía que dibujar en 3D en CAD y lo pasabas a una máquina de cinco ejes que te maquinaba todo el monocasco el monocasco la carrocería todo y después los moldes y entonces ya cuando vas a ese tipo de precisión ya te podés dar muchos lujos de precisión que haciéndolo a mano no podés o sea haciéndolo a mano le tenés que dar licencia artística al artista que justamente hace la escultura si querés porque es una escultura no te la hacen toda en madera era una obra de arte prácticamente no qué lindo es este auto qué lindo es este auto sí este auto me trajo muchas satisfacciones este auto me trajo muchas satisfacciones una de ellas una de ellas y este auto fue el del año siguiente que era básicamente el mismo monocasco pero con un motor que no no rendía bien y una caja de cambio problemática por eso no anduvo tan bien como el año anterior digo es limpio el auto si uno mira este auto a mí me parece una belleza y si lo comparo con los actuales con todas esas cantidades de aletitas y cositas que tienen que parecen aletas de un tiburón en esa época no sabíamos todo eso qué barba qué barba qué barba también este fue el siguiente al bravam vt60 que hubiese sido si no cerraba bravam el 61 y este auto si todo sale bien justamente este piloto que es eric van de paul lo compró a este auto hace un año y medio y lo está haciendo todo nuevo y espera poder tenerlo para la carrera de spa que van a ser una demostración de autos históricos así que ahí vamos ahí vamos a estar para verlo te encontraste en goodwood el otro día con unos cuantos autos que tienen intervención tuya ¿no? tiene que ser tiene que ser este auto también me dio muchas satisfacciones este auto te diría que este fue el mejor fórmula 1 que diseñé lo que pasa que lo hice para un equipo que no tenía ni la infraestructura ni el dinero para poder explotarlo como corresponde es más corrió siete carreras nada más o sea ni siquiera terminó el año porque no tenía el dinero pero digamos en lo que hace a soluciones técnicas de la época fue el auto este te diría que en en innovación y en avanzada y un montón de cosas superior al sauber lo que pasa es que el sauber fue hecho por un equipo con este digamos con todo el resto ¿no? como le diría como diría Miguel de Guidi con la componenda la componenda bueno si te acordás lo que decía Miguel Miguel decía que para ganar hay que tener la componenda y yo acá tenía el auto pero el resto de la componenda no estaba y bueno es parte de las cosas que lo limitan a uno ¿no? por ahí sos un crack como piloto un crack como ingeniero y no está la publicidad y no está la plata y no está este y no está el otro y son caminos que se van cerrando y no es culpa de nadie ¿viste? sí, sí, sí por eso este auto tenía muchas innovaciones aerodinámicas y mecánicas y realmente fue fue muy fue muy lindo ¿no? me dio muchas satisfacciones ¿por qué? ¿por qué? no lo de las chispas sino ¿por qué se juega tanto con la altura de un auto tal vez dependiendo del circuito tal vez dependiendo del tipo de curva la altura del auto que esto esté tocando el piso ¿lo empeora o no? no, todo lo contrario o sea lo que está tocando el piso acá eran unas extensiones a las laterales de la delantera que pasaban por detrás de la rueda y en la parte de abajo le poníamos patines de titanio porque la idea era que flexionaran y tocaran el piso donde tocaban el piso te creaban todo el canal digamos de de aire ¿no es cierto? que iba todo por debajo del piso y te daba más carga aerodinámica o sea esa era la idea está bien está bien está bien bueno y después de Ford Metal fue una aventura la aventura americana este me contrató Dan Guerny y estaba Juan Manuelito allá ¿no? o sea Juan Manuel me presentó a Dan Guerny y Dan Guerny me ofreció ir a trabajar con él en el desarrollo de este auto ¿no? y tuve un par de años y y me dieron ganas de volver o sea que no no llegué no llegué a experimentarlo en pista tanto como hubiese querido ¿no? y Juan Manuelito iba bien de verdad ¿eh? iba bien de verdad en cualquier cosa sí, sí, sí había que llevar y el otro el de Imsa ni te cuento ese era un monstruo y nadie nadie lo llevaba nadie lo llevaba mejor que él nadie lo llevaba un auto impresionante era ese alguna vez tuve la suerte de sentarme en ese auto y más allá de la sensación de claustrofobia que me generó no me olvido más que pasaban los pies por detrás de la de la caja de dirección y tenía los piecitos ahí la caja de dirección le pega una mariposa esto no te bajan ni con agua caliente de ahí ¿no? sí, sí, sí en esa época se hacían cosas que hoy no se hacen y después cuando volví de Estados Unidos me contrató por un tiempo Keke Rosberg que estaba desarrollando estos estos DTM los de turismo alemán sí y estuve ahí con él estuve habré estado seis meses porque volví de Estados Unidos a mitad de año y estuve seis meses o ocho meses no más que eso no más que eso ¿y esa es una linda alemán? una linda categoría sí, una linda categoría realmente iban muy muy fuerte estos autos este tenía tracción en las cuatro ruedas mirá vos mirá vos de acuerdo a esta época era realmente lindo el DTM pero digo para el trabajo la pregunta por ahí va vinculada con tu trabajo con el desarrollo ¿el DTM te permitía trabajar casi a nivel que la Fórmula 1? o sea la tecnología no estaba a nivel de la Fórmula 1 pero sí te permitía trabajar mucho sí, sí sí, sí y acá estoy en una carrera en una carrera en Argentina con Quique Mancilla Quique Mancilla otro que va bien sí, sí, sí bueno Quique también fue contemporáneo de mis años de Fórmula 4 y Fórmula 3 acá es más cuando yo conseguí mi primer trabajo en Fórmula 1 me fui a vivir a la pensión donde él justamente se iba la semana esa semana o sea que pasé a dormir en la cama que dormía él básicamente y hablaste de la pensión y no y no de un hotel ¿no? digo la pensión no, no era una habitación que alquilábamos en una casa mira mira que uno lo ve de acá imagina siempre todo hotel de 5 estrellas viajas en en primera no es siempre así ¿no? no, no es siempre así no, te diría que casi nunca es así especialmente al principio sí sí, sí y bueno después de cuando estaba en Rosberg me contrató Benetton y ahí estuve como casi cuatro años y ahí me dedicaba yo a diseñar todo lo que era la parte de fibra de carbono las salas todo eso ajá y acá Sauber acá Sauber acá en el 99 me llama Sauber y me ofrece jefe de diseño y bueno ahí fui a Suiza me alquilé un departamento cerca de la fábrica y y este y a trabajar otra vez y a dejar la familia en Inglaterra este fue este fue un este ¿cómo es? un ejercicio de fin de semana ¿cómo un ejercicio de fin de semana? este auto lo diseñé en los fines de semana para un amigo justamente el que había sido el dueño de PRS mi primer Formula 4 entonces él seguía fabricando Formula 4 y tenía el mercado americano entonces me pidió si yo le podía diseñar un auto Formula 4 2000 para el mercado americano y yo le digo te lo hago los fines de semana y si se lo hacía los fines de semana porque yo trabajaba en Benetton durante la semana este así que durante no sé cuánto tiempo habré estado para dibujarlo porque lo dibujé todo yo íntegro todo 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 cada tuerquita cada portamasa caja de cambio todo este debo haber estado seis meses dibujándolo y te diste el gusto de manejarlo y me di el gusto de manejarlo ahí lo estoy probando yo en en Goodwood y qué tal es y qué tal es subirte a lo que vos es lindo es lógico es lindo sí 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 obvio obvio pero yo en esa época estaba este no estaba muy 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 a tono físicamente porque no hacía mucho mucha gimnasia estoy mejor en mejor estado físico ahora que hace que hace 30 bueno y acá pasamos a otra fórmula 1 como más cuadrado no si no 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 es el mismo es el mismo Sauer con un alerón delantero de desarrollo ah este es el Sauer este es el Sauer también correcto pero este es Rayconen este es Rayconen sí sí bueno acá ya acá ya tenía el reglamento nuevo de trocha angosta las gomas acanaladas o sea que este era bastante distinta a esta fórmula 1 de la anterior que vos veías en los en los en los Brabham o en la Italia o For Metal claro era otra cosa ya el reglamento y este fue el último que fue el el Arrows después de Sauer fui a Arrows y ahí fue donde me vacuné a ver me vacuné de fórmula 1 porque fue una experiencia bastante traumática digamos Arrows porque eh 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 Wolkinson no era no era el digamos el el tipo más derecho que había en la fórmula 1 y y llegado el gran premio de Bélgica él no no le pagaba for los motores que usaba motores Cobor no pagaba los motores entonces Cobor no le daba la centralita y sin la centralita no podías arrancar los motores y no podíamos ir a probar y y y y vinimos así el año ese ¿no? que fue el 2002 2003 este y llegamos a 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 los autos todo y Ford no nos daba la centralita porque Tom no había pagado las cuentas no y en ese momento Cobor la manejaba Nicky Lauda que de blandito no tiene no tenía nada nada y pusieron una caución legal contra el equipo ¿no? y nos sacaron a todos la el pase o sea que nos tuvimos que ir todo el equipo fue muy humillante muy muy feo muy feo una experiencia muy fea claro te comes una una galletita que no es tuya digamos ¿no? claro y bueno y seguimos trabajando digamos el 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 siguió trabajando durante 6-7 meses más y no nos pagaron el sueldo y terminó cerrando ¿no? y yo ahí fue donde dije que nunca nunca más voy a trabajar en un equipo fórmula 1 de medio pelo porque no ya 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 me había cansado me cansó me cansó la lucha contra los molinos de viento y bueno sí pero fueron 20 años bueno por eso te iba a decir son muchos años también ¿no? si para colmo te toca este tipo difícil hongo al final mamá mía no todos son no es todo un campo de rosas hay cosas lindas y hay cosas no tan lindas contame de este desarrollo de este auto este fue una vez que yo había terminado con fórmula 1 un amigo tenía el equipo este del equipo oficial Peugeot de turismo y me pidió si yo le ayudaba a desarrollarlo entonces le diseñé toda la parte aerodinámica la suspensión le hice toda una suspensión porque en esa época en los BTCC te permitían hacer toda la suspensión cada uno ¿no? y fue bastante innovativo en lo que hace a la parte aerodinámica porque era distinto de los otros con esos digamos este con ese piso que daba la vuelta así para darle un poquito más de carga y qué sé yo este fue una experiencia yo en esa época durante la semana trabajaba en en Austria con Panko que fue cuando desarrollamos las cajas que después llegaron a usar en en GP2 y después de la historia esa del Peugeot me llama este Helmut Marko que era muy amigo de Panko ahí mismo en Austria y me dice de que este el equipo de ellos en Estados Unidos que lo manejaba Eddie Chiever necesitaban alguien que les dé que les pongan en digamos en dirección técnica y yo le dije no yo no puedo no puedo porque estoy comprometido con Panko y no no lo voy a dejar y me dice anda a hablar con él anda a hablar con Eddie a ver qué pueden hacer bueno y bueno Eddie que para hablar es bueno me convenció entonces durante un año hice la locura de trabajar durante la semana en Austria subirme a un avión irme hasta New York de New York a Indianapolis de Indianapolis nos íbamos al circuito donde había que correr en Estados Unidos volví el domingo a la noche lunes a la mañana reunión con los ingenieros a la noche de New York volaba de vuelta para Europa y cada 10 días hacía ese trayecto durante un año lo hice ah una locura una locura totalmente totalmente o sea a pesar de que me pagaban los pasajes en primera clase y todo lo que quieras no no llegó un momento en que no sabía para qué lado iba y aparte que a ver sigo preguntándote digo hacer un auto para un óvalo no tiene nada que ver con hacer un auto para un circuito de Fórmula 1 nada el aire es parecido los problemas son los mismos los problemas son los mismos ah ok pensé que el aire es parecido los problemas son los mismos los neumáticos son de caucho los motores son los problemas son los mismos cambia el tipo de curva y la estrategia de carrera y los reglamentos y eso pero los problemas son los mismos los problemas que tenés que solucionar en un óvalo son los mismos que tenés que solucionar en Mónaco nada más que las soluciones distintas mira este yo pensé que era una apuesta a punto absolutamente distinta por sin ninguna duda sin ninguna duda la apuesta a punto es distinta pero te digo que el problema es siempre el mismo los problemas son siempre los mismos que linda foto y que lindo auto este auto fue hermoso sí con este auto corrimos dos años en el campeonato en el campeonato antes que fuera el West que era el el de Gran Turismo como se llamaba campeonato europeo de marcas y bueno con el Alston Martin este corrimos dos años y salimos terceros creo cuarto en Le Mans en el 2006 lindo fueron dos años con muchas 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 lindas actuaciones un auto hermoso un auto muy lindo para trabajar realmente fue una satisfacción y después este fue el 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 Epsilon que fue el Le Mans el LMP1 que hicimos en España lindo auto también sí 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 y con este hicimos toda la temporada en esa época ya era el WEC hicimos todo el año y tuvimos bastante tuvimos bastantes problemas digamos que es una es una historia un poco larga ¿no? porque yo llegué al equipo a mí me contrata Joan Vila del Prat que era el dueño porque el auto este estaba ya casi terminado de diseñar pero no lo podían terminar de construir ¿no? o sea que me tuve que el primer año me la pasé organizando el equipo cuando yo tuve el equipo cuando yo tuve el equipo organizado toda la gente armada todo el equipo todo funcionaba perfecto se le acabó la plata claro no 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 fue no fue fácil la cosa oíme no 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 tengo acá una foto de lo que va a ser la nueva fórmula 1 ¿no? para el año que viene y uno de los cambios que yo entiendo más más notables que tienen ahora te quiero preguntar tu visión de la parte aerodinámica y digo es el hecho de usar de una goma de un perfil muy alto a una goma de un perfil bajísimo entiendo y estoy preguntando digo esto le tiene que dar al auto menos deriva o sea tiene que ser más rápido en el movimiento de la dirección y tal vez mucho más duro para un piloto físicamente bueno compensa compensa lo que hace la goma con la llanta de 13 pulgadas hoy lo va a tener que compensar la suspensión o sea que y aparte el hecho de tener perfiles aerodinámicos la idea es que sea menos sensible a los cambios de altura esa es la idea que busca reglamento nuevo y qué libertades te da el reglamento nuevo para hacer un auto diferente de otro o trabajar en tu rubro viste en tratar de encontrar alguna mejora o sea de qué manera te podés mover dentro del reglamento muy poco muy poco te dan muy poco espacio muy poco espacio hoy día con el reglamento y más con el reglamento nuevo este ya ves no presentaron un reglamento te presentaron un auto o sea hoy en día los que innovan son los que hacen los reglamentos no los diseñadores hoy día cambió todo está todo muy distinto el auto este el ingeniero que lo que va a poner es decir al detallecito a los detalles a la letita de un milímetro para acá un milímetro para allá la puesta a punto probar el auto en simulador pasarse horas y horas en CFD y túnel de viento y al detalle el detalle que es más o menos lo que se hace ahora o sea ahora todavía te está permitido andar con dos conceptos distintos no es que está permitido hay dos conceptos distintos ya cuando venga la fórmula una esta ya no no van a haber dos conceptos distintos y esto es bueno Sergio o no es bueno je se yo depende del lado que lo mires no a mí me gustaba más la fórmula 1 donde uno podía innovar donde uno podía diseñar podía hacer cosas distintas probar pero estaba estaba también era el nivel de ignorancia que había en aquella época era mucho mayor que el que hay ahora entonces te permitía digamos la creatividad de querer imaginarte y hacer cosas distintas hoy en día si vos te querés imaginar hacer cosas distintas te la ponen en CFD y vienen y te dicen no eso no funciona no tenés tiempo de hacerlo en el auto y probarlo y por eso es que no ves autos distintos ¿qué diferencia tiene esto con una monomarca? poca muy poca la diferencia es que el monomarca que tenés un tipo que fabrica todos los autos y acá cada equipo se fabrica el suyo esa es la esa es la diferencia fundamental pero en lo que hace a los autos en sí hay muy poca diferencia pues sabes que siempre siempre me pregunto y con enorme respeto te lo pregunto a vos digo vos como ingeniero tenés la obligación de darme a mi piloto lo mejor para que yo vaya rápido y yo tengo la obligación de ir lo más rápido posible con tu producto yo hago mi trabajo vos haces el tuyo el que hace los neumáticos los hace más redondos más negros y más rápidos no hay un punto en el que nos estamos olvidando del público digamos en tu búsqueda de la perfección en la mía de la perfección digo y te voy a contar te voy a contar una anécdota ¿no? por un lado yo aquí en Inglaterra conocí a Peter Wright que fue el que desarrolló el efecto suelo del lópez me llegué a ser amigo de él él llegó a estar en la FIA son más amigos hasta el día de hoy y un día estábamos en Goodwood y a mí me presentan a Jim Hall que fue mi héroe ¿no? si yo tuve algún 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 ídolo digamos este haciendo autos ese fue Jim Hall porque fue siempre un adelantado en todo en todo lo que hacía ¿no? entonces imagínate a mí presentármelo y yo me quedé charlando con él horas y horas ¿no? y estaba sentado así en una en una sillita con Jim Hall charlando y justo viene Peter Wright ¿no? y entonces viene Peter y me saluda y yo los presento porque no se conocían ¿no? entonces Peter Wright le dice a Jim Hall ¡ja! y dice yo creo que entre vos y yo jodimos al automovilismo y es cierto porque uno inventó los alerones y el otro inventó el efecto suelo inventó desarrolló si querés ¿no? yo coincido yo le firmo le firmo bueno bueno por eso yo también estoy convencido yo también estoy convencido a mí la fórmula 1 de hoy de pasarse con DRS en la recta no me gusta para nada para nada y ahí tenés las consecuencias del accidente de Hamilton con con este con Verstappen el otro día la carrera que se perdió Hamilton en 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 Paul Ricard y la que se perdió Leclerc en Silverton y no es no es lo que nos gusta a nosotros no es lo que queremos ver desazname de tu en tu visión de lo que pasó la otra día con Hamilton y Verstappen ¿qué visión tenés vos de eso? y primero que el tema que fue eso fue en la primera vuelta o sea que no había DRS y Hamilton estaba desesperado para que no se le escape porque sabía que si lo dejaba una vuelta adelante se le iba a escapar porque el Red Bull va más rápido que el Mercedes eso ya está casi demostrado entonces Hamilton estaba haciendo lo imposible para que no se le escape llegado a Cops Cops es una curva muy crítica porque tiene el digamos el peralte negativo o sea que no podés doblar por afuera en Cops no podés doblar por afuera llegado el momento en Cops tenés que meter el auto adentro ¿no? y Hamilton se le mete por adentro pero si vos entrás vos sos piloto vos entrás en una curva que sabés que es un garage de un auto no es un garage para dos autos entra un solo auto en ese garage ¿no? y tenés un auto que te ganó la cuerda y ya la tenés media perdida esa curva ¿no? y Verstappen no dio el brazo a torcer frenó más adentro ¿no? le sacó medio auto ese medio auto le desacomodó el auto a Hamilton porque le sacó carga aerodinámica ¿no? y vos ves que el auto de Hamilton si bien le está doblando y apuntándole a la cuerda el auto se le mueve ¿no? y Verstappen que busca la cuerda ¿por qué busca la cuerda? porque si no busca la cuerda se va claro no entra en ese garage no entra en ese garage y ese era un garage para un solo auto y van dos y dos autos no entran y bueno salió uno solo Sergio con el reglamento actual de la Fórmula 1 como están corriendo estos chicos hoy ¿a cuántos metros la turbulencia que genera el auto de adelante te cambia tu auto? ¿a cuántos metros ya empezás a entrar en una nebulosa que te doy te doy un ejemplo vos viste que en la clasificación de Silverstone ¿cómo se llama? el compañero de Hamilton Botas Botas lo ayudó a Hamilton a clasificar o sea que le dio digamos le daba le daba la chupada ¿vos te diste cuenta de la distancia que iba a Botas? no lo tengo tan presente a ver iba bastante más adelante mucho más adelante yo te diría que casi casi iba uno en una punta de la recta y el otro en la otra primero porque el agujero que crea el auto queda ahí el agujero y queda por un tiempo largo ah epa no entonces si él hubiese estido más cerca de Botas el auto empezaba a perder carga de dinámica y ya no era tan rápido ¿no? en muchas en Silverstone se vio muy clarito que cuando peleaban dos autos vos veías que se abría aunque iba por una línea que no era la ideal se abría porque si iba detrás no tiene carga aerodinámica no importa que siga la línea correcta entonces se abría para tener un poquito de aire fresco ¿no? y que el auto tuviera la carga aerodinámica o sea hoy en día la turbulencia que crea el auto de adelante es discriminante te mata te saca estás a a un segundo del auto de adelante que son varios autos ¿no? te diría que son tres autos casi adelante y te saca la mitad de la carga te saca la mitad de la carga que notable porque porque en definitiva es un poco si lo miras del otro lado del alambrado es lo que estamos queriendo ver que el tipo venga con el auto al lado que lo exacto exacto nosotros queremos ver el rueda rueda y no lo podemos ver porque los autos no se lo permiten no se lo permiten y por eso inventaron el DRS en vez de mejorar la aerodinámica del auto para que lo puedan hacer inventan el DRS que fue la aspirina si querés y estos autos que vienen en tu concepto van a mejorar eso o no ellos tienen la intención de que sí de que mejoren porque yo no lo sé no sé porque el reglamento no lo han publicado todavía o sea que no lo hemos visto pero por lo que yo veo del auto la intención de ellos es que cree menos turbulencia porque la realidad es que viendo lo del lado del alambrado o en el televisor a mí me importa muy poco si en Mónaco bajaron tres milésimas de segundo con respecto al año anterior la verdad me importa nada quiero ver una buena carrera en Monza lo mismo o sea escuchar que los autos son tres segundos más rápido que el año pasado y lo pondrá contento al señor Ringland pero no a mí digo yo quiero ver no 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 lo ponen contento no sé y con el tema este de las monomarcas se creó la competencia entre los promotores mi categoría más rápida que la tuya nada más claro si yo a mi auto le pongo pollerita lógico va a ser más rápido que el otro pero no no está ahí la cosa las carreras son aburridas en las dos categorías Sergio te puedo te puedo robar cinco minutos más si si hacerme así con la bandera y listo poné bandera roja y nos fuimos hoy tu mundo gira alrededor entiendo yo alrededor del futuro siempre lo fue pero digo hoy más que nunca vinculado con el auto eléctrico si es cierto hace ya 10-12 años que estoy trabajando con desarrollo de vehículos eléctricos la gente que nos está viendo siempre acá discutimos y seguimos discutiendo si el futuro va a ser eléctrico si el futuro no va a ser eléctrico híbrido si es cambiar las chimeneas del lugar son las frasecitas que uno escucha todos los días yo estoy en lo personal 100% a favor del auto eléctrico digo ¿cómo lo estás viendo vos? ¿qué visión tenés? yo hasta me pregunto si el futuro es el automóvil bueno justamente ahí pusiste el dedo en el ventilador para ciudades no cabe duda que la movilidad tiene que ser eléctrica si digo movilidad y no digo el automóvil correcto porque lo que al habitante de la ciudad le interesa es moverse de un lado a otro y respirar el aire relativamente limpio que hoy día en ninguna ciudad respiras aire limpio o sea una de las una de las cosas buenas que vimos de la pandemia fue que los primeros meses de de cuarentena en todo el mundo se empezó a respirar aire aire puro ¿no? se notó la diferencia del aire en las ciudades porque claro no andaba nadie en Venecia por primera vez en cientos de años se podía ver el fondo del mar que notable ¿no? o sea que digamos que le dio y por eso es la explosión de vehículos eléctricos justamente con el como consecuencia de la pandemia o sea el auto eléctrico se venía pero venía en una curva ascendente relativa con el tema de la pandemia es casi vertical te diría ¿no? o sea ahora el transporte de larga de larga de larga distancia ahí ya estamos hablando de otra cosa por ejemplo el problema está el problema fundamental de los vehículos eléctricos son las baterías o digamos ¿de dónde almacenas la energía? ¿no? la energía que vos podés poner en un tanque de nafta es 30 veces la energía que podés poner en una batería ¿no? entonces hoy en día un Tesla tiene una batería que pesa no sé 600 kilos que sea ¿no? la batería del Formula E pesa 300 kilos sí no te olvides que el 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 pesaba 450 kilos el auto completo motor caja de cambio nafta todo para correr una hora y pico o sea que hoy día pensar en un auto de carrera eléctrico así arranqué yo con el tema de los coches eléctricos queriendo hacer un auto de carrera eléctrico y empecé a ver todas las limitaciones y las dificultades y yo me fui metiendo cada vez más cada vez más cada vez más y viendo dónde es que la tecnología del vehículo eléctrico el vehículo autónomo tiene cabida primero en la ciudad lo primero que hay que hacer es limpiar el aire de la ciudad después que limpiemos el aire de la ciudad entonces podemos ponernos a pensar en cómo nos vamos a mover de 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 Córdoba a Buenos Aires o de de Londres a Birmingham ese es un problema secundario y de ese problema secundario viene viene digamos agarrado a la piola el automovilismo o sea querer desarrollar los coches eléctricos y autónomos para las ciudades con el automovilismo para mí es una incongruencia no tiene sentido y el auto autónomo que es lo que estaríamos viendo acá ¿no? sí y esto que estamos viendo es un poco la visión que tiene el auto de cómo es un camino sí o cómo tiene que reaccionar ante estas cosas el auto autónomo en definitiva ¿qué problema soluciona? ¿qué mejora? ¿cuál sería el gran éxito del auto autónomo? el auto autónomo es que vos tenés movilidad y por eso hablaba yo de movilidad urbana ¿no es cierto? vas a tener vehículos que no van a tener conductor o sea si abren las puertas vos te metes adentro y el vehículo te lleva a donde vos querés ir sí o sea te subís a un taxi sin chofer ¿no es cierto? o sea el Uber el Uber por el momento tiene un tipo que lo maneja dentro de poco el Uber no va a tener ningún tipo que lo maneje el auto vos lo vas a llamar por el teléfono el auto va a venir para abre las puertas vos te subís y te lleva donde vos le dijiste en el teléfono y eso es movilidad ¿no? los colectivos tienen que ser eléctricos sin ninguna duda o sea tener colectivo diésel hoy en la ciudad es criminal en Londres todos los taxis hasta hace poco eran todo diésel criminal también porque cada vez que pegaban una acelerada una bocanada de humo negro que terminaba como en una chimenea si vos te podés imaginar todo eso el aire que uno respira ¿no es cierto? eso es lo primero que hay que hacer ¿no? después que después que lo que haga el automovilismo para mí en este momento el automovilismo pasa a ser conceptualmente lo que el caballo pasó a ser a principios del siglo XX ¿no? o sea si vos ves una foto de una ciudad en el año 1910 por ejemplo vas a ver que bueno ponerle en 1905 toda la calle todos los carros tirados por caballo a los 4 o 5 años vas a mirar y vas a empezar a mirar donde hay un caballo sí sí y eso pasó en menos de 10 años o sea que el caballo pasó de ser el elemento de transporte durante décadas durante siglos ¿no es cierto? pasó en desuso no hizo más falta el caballo pero vos hoy día todavía tenés carreras de caballo tenés gente que se divierte andando a caballo que tiene caballeriza que los cría que los que los desarrolla que los compra por millones para poder correr y ganar carreras y para mí ahí va a terminar el automovilismo vos sabés que yo coincido tanto coincido tanto con eso y cuando tenés la suerte de viajar ves esos avances ves esto que vos estás diciendo empezás a entender cuál es el camino o lo estás viendo de alguna manera siempre me pregunto y te lo pregunté recién yo no sé si el auto no se queda a un costado y por ahí será otra la movilidad el auto autónomo me sigue sonando auto voy por el lado del dron por poner un ejemplo bueno es otra es otra es otra cosa que se está desarrollando a a grandes pasos o sea uno de los uno de mis amigos que es justamente argentino en Italia que fue mi aerodinamicista uno de mis aerodinamicistas en en este en Sauber está desarrollando justamente un un dron híbrido porque no tiene sentido en este momento no está la tecnología para hacerlo todo eléctrico ¿no? tiene motores eléctricos pero tiene una pequeña turbina con un generador ¿no? y es un dron que va a llevar hasta cuatro personas pero todo eso necesita toda una legisla o sea si lo vas a usar para transporte digamos de normal necesitás toda una una legislación nueva es todo distinto es una ciudad distinta el transporte la movilidad que yo le llamo sobre ruedas si querés vamos a llamarle movilidad sobre ruedas y va a terminar siendo vehículos autónomos colectivos que van a terminar siendo autónomos porque no tiene ningún sentido tener un tipo que lo maneje los camiones de reparto los camioncitos de reparto lo que le llaman la última milla o sea vas a tener los grandes camiones que llegan a los costados de la ciudad ahí lo toman con estos pequeños camioncitos eléctricos y los reparten dentro de la ciudad y si de alguna manera querés es lo que hay ahora pero son todos diésel exactamente exactamente entonces ahí viene la limpieza de la ciudad dejame dejame soñar un poquito más el último el último minuto que te quiero robar es factible que alguno es factible que alguno de los que nos esté escuchando dentro de unos años tenga la opción de agarrar su auto porque le gusta el auto que tiene y transformarlo en eléctrico y quedarse con el auto que tiene pero 100% eléctrico es una opción es una opción yo no la aconsejo pero es una opción porque el auto eléctrico requiere una arquitectura totalmente distinta entonces si vas a hacer un auto eléctrico eficiente la arquitectura tiene que ser totalmente distinta de lo que hoy conocemos como un auto como motor de combustión interna si es es otro es otro animal sigue teniendo cuatro ruedas sigue teniendo suspensión sigue teniendo esto lo otro pero es un animal distinto absolutamente Sergio no sé de qué manera agradecerte esta hora y media que te he robado pero que nos abriste la cabeza nos nos diste una visión de futuro que en este momento nuestro creo que la necesitamos más que nunca pensar pensar para allá adelante dejarnos de pensar idoteces y pensar para allá adelante me parece que en esta hora y media para mí es un gusto Rubén y sabes que si bien yo hace ya más de 40 años que me fui de la Argentina nunca dejé nunca dejé mi país y nunca dejé de ser argentino o sea que toda comunicación y todo todo contacto que yo tenga con mi país es una satisfacción que el agradecido soy yo un abrazo enorme señor lo dejo ir a dormir muy tarde pero lo dejo ir a dormir mañana a la mañana me tengo que ir a Birmingham queda bastante lejos de acá así que abrazo enorme muchas gracias un abrazo un gustazo saludos a todos muchas gracias chao que bárbaro que maravilla que maravilla poder charlar de Formula 1 charlar del automovilismo y en lo personal tratar de mirar un poco las cosas que pueden venir porque porque de eso se trata tratar de imaginar un poco el futuro que tal vez creo que es lo que nos tiene medio trabados seguir pensando para atrás si Dios quiere si ustedes lo disfrutaron y mañana tienen ganas ocho en punto de la noche tendremos nuestro concurso de elegancia pero hoy me parece que fue uno de esos programas inolvidables de a todo motor un cariño para todos un millón de gracias que sea que sea un millón de gracias que sea